Pero en el fútbol, ocasionalmente se presenta una situación que exige más que la habilidad física de un artillero. El pénalty. Pasadena, California, 1994. Es la final del Campeonato Mundial de Fútbol en Estados Unidos, entre las selecciones de Brasil e Italia. Luego del tiempo extra reglamentario de juego, el partido termina empatado a cero goles. Para definir el nuevo campeón del mundo, ambos equipos deberán alternar cinco lanzamientos desde el punto penal. Un lanzamiento desde el punto penal puede alcanzar los 150 kilómetros por hora, lo que significa que el balón recorre los 11 metros de distancia en cuatro décimas de segundo. Luego de cuatro disparos, la ronda se encuentra 3-2 a favor de Brasil. Roberto Baggio, uno de los mejores jugadores del mundo, se prepara para cobrar el último pénalty. El cobro de pénalty es la parte más fácil del fútbol. Normalmente, el 80% de los cobros son goles. En sus pies está la definición del título mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos jugadores fallan un pénalty? Cuando se juega una final de la Copa del Mundo, una final de la Champions League, una final del Campeonato Español, cualquier copa que sea importante, uno se tensiona. Y más con un público presionándote. Entonces pienso que es bien complicado. El cobrador sabe que se le presenta un blanco grande y tentador. Él le teme al resultado, le teme al fracaso en caso de no anotar el gol. La presión es mucho más severa en el cobrador, en el que patea, que en el arquero. Y la razón de ello es que, básicamente, nadie espera que el arquero ataje el balón. México. Los jugadores de la División Juvenil del Club Pachuca llevan a cabo un entrenamiento de pénalty sin percatarse que la cámara está rodando. Todos logran anotar. Sin embargo, cuando se les pide que pateen frente a la cámara, estos jóvenes jugadores se abruman con la presión. ¿Por qué la presión afecta tan dramáticamente el rendimiento de un futbolista? Toda la coordinación se pierde y ellos fracasan en su intención de cobrar con precisión y suficiente velocidad. Debido a la ansiedad, el cerebro de Roberto Baggio olvidó lo memorizado en años de entrenamiento. El jugador no pateó el pénalty con su memoria implícita, encargada de los movimientos involuntarios. Lo hizo con la memoria de procedimiento, la que ejecuta los movimientos voluntarios. Era como si Baggio pateara un pénalty por primera vez. Él siente de nuevo una intensa presión psicológica. Irónicamente, él se bloquea no por querer cobrar despacio, sino por patear el balón con demasiado esfuerzo. Al punto de perder sus habilidades, el resultado desastroso. Una catástrofe.